Muy buenos días. El motivo es dar a conocer la programación que Urbalab, con motivo del Día Internacional de Internet, que es el próximo 17 de mayo, ha programado una semana entera temática dedicada sobre todo a las redes sociales. Por lo tanto, del 13 al 17 de mayo, haremos toda una semana dedicada al uso y gestión de las redes sociales. En principio, recorreremos las redes sociales más utilizadas, como son Facebook, Twitter y Google+, pero también las de carácter más profesional, como LinkedIn o About Me. Entonces, la agenda que tendremos empezará el día 30. Serán cuatro días de formación centrados específicamente en las redes sociales y hemos pensado una programación de píldoras formativas para que sean talleres cortos en los que rápidamente podamos todo el material ponerlo a disposición de los alumnos. El día 13 de mayo, las píldoras formativas serán Google+, Facebook, Twitter, Pretashop y la iniciación a la informática. El 14 de mayo, tendremos Vimeo, YouTube y el videocurrículum. El 15 de mayo, tendremos el Social Media Image Maker, Instagram y Pinterest. El 16 de mayo, LinkedIn y About Me, apps Facebook para empresas. Y el día 17 de mayo, que es el Día Mundial de Internet, haremos actividades a lo largo de todo el día. Aunque la semana termina el día 17, tenemos más programaciones previstas para el 23, el 24 y el 27 que pueden consultar en nuestra página web. Y en cuanto al día 17, que es el Día Mundial de Internet, tendremos un taller de mentor 2.0. Cualquier usuario que acuda a Urbalab al centro con otra persona no iniciada en el uso de la web 2.0 o de Internet será obsequiado con un retrato personalizado para su aplicación en el perfil de la red social que elija. También realizaremos diagnósticos de competencias digitales y diseños de itinerarios personalizados de formación socio-digital. También tendremos un taller de Social Media Image Maker, retoque de fotografías personales para su adaptación a los distintos perfiles de las redes sociales, creación de vídeos sobre Internet con la herramienta BIM y difusión a través de Twitter, y una masterclass, o sea, una quedada oficial o Hot Up y Hot Hell sobre Hot Suite, herramienta, como ustedes saben, para la gestión integrada de cuentas en redes sociales, impartido por David Kalduch, que, como ustedes sabrán, es el embajador de Hot Suite en España y formador freelance de Urbalab. Por lo tanto, todas las personas interesadas en toda la programación pueden acudir a la página web de urbalabgandia.com o dirigirse a las oficinas que saben que están en la avenida de Beniopa e inscribirse en todos estos cursos.